El gobierno cubano elevó hasta 461 el número de sus colaboradores sanitarios que irán a combatir el ébola. Una alta funcionaria del Ministerio de Salud Pública dijo que los médicos se escogieron entre un grupo de 15.000 profesionales que se ofrecieron voluntariamente para cumplir la misión humanitaria y recalcó que los integrantes del contingente están recibiendo un entrenamiento intensivo para evitar el contagio durante sus labores. Uno de los hijos de Fidel Castro, Alex, con Dalia Soto del Valle, admitió que su familia es una especie de dinastía aunque negó que después de su padre y de su tío Raúl, otros del mismo apellido vayan a continuar rigiendo los destinos de la isla. Alex Castro, que es fotógrafo de profesión, lo vemos ahí en pantalla, está ahora mismo en República Dominicana, está presentando una exposición personal con instantáneas sobre su padre, hace rato que está dando vueltas con esas fotos por ahí, dialogó con varios periodistas a quienes les dijo que en Cuba hay un grupo de revolucionarios que han sido preparados políticamente para desempeñar funciones de liderazgo.